bienvenidos raza estamos aquí una vez más alguna vez has tomado un como se llama frappuccino cappuccino de verdad no creo como en taza chiquita porque aquí aquí nos dan todo un vaso grande y todo eso una vez tuve que ir a un como un city hall y este y cuando fui había como una cafetería ahí al lado y este y pidió un frappuccino un cappuccino no me acuerdo que pedí y me dijeron para qué o para llevar y le dije pues para aquí pero me lo dan no para llevar porque no me lo voy a acabar y pensé que iban a dar un café me dieron así un lero un lero vasito así para llevar un traguito pero un traguito le dije mejor no hubiera dado nada y estaba caro para ese traguito no me acuerdo pero pues no se me hizo barato pero cuando estaba pensando que era un vaso regular entonces me imagino que para un vasito si está caro pero mucha gente así se lo toman y no como shots de expreso y todo eso una pregunta este porque tú me dijiste escrituras como un fan original un fan de las personas que llegaba desde el kinder y iba a saber si ya se juntaron o se reconciliaron si estaban peleados las parejas este crees que en el concierto hubo gente más joven que tú no sé si o yo creo sí sé que había gente más joven porque su familia aquí si sus hermanas o hermanos y no nos introducían a rebelde yo creo y crecian también con esa música pero era más como gente de mi edad o más grande o más mayor verdad porque si tú tenías cuatro años me imagino las personas que tenían 15 20 años miraban el show entonces ahorita ya todavía pero si tú tuvieras una hermanita crees que le enseñarías todo el show yo creo que sí ya yo creo que no le gustaría porque ya sería otros tiempos pero ya si estuvieramos cerca de edades este hay un lugar donde podemos ver rebelde completo en vix latino ya vix vix o sé que creo que todavía está en youtube vix es tu favorito streaming es donde están todas las novelas ya y eso te voy cuando me pierdo un capítulo cuando fui a méxico la última vez cuando estuve en méxico la última vez este la más sabes que la mayoría de streaming no sirve no por ejemplo hbo max que ahorita aquí en estados unidos es max este allá todavía es hbo max o sea no no concluye y también paramount plus no me puedo meter al mismo de allá o sea no nada no puedo ver nada entonces estaba viendo mucho vix y yo miraba es un vix estaba viendo este una familia de 10 o me acuerdo de ese show ese show yo no sabía nada de ese show hasta que una persona en high school me me enseñó el show y dice ahí lo comencé a ver y esto y lo dejé de ver porque creo que ya tiene como 10 tiene muchas temporadas y yo nomás vi como los primeros dos y luego vi como el cuarto entonces estaba estaba tratando de ver más más videos tú la acabaste de ver la no la miraba yo la tele porque a mí me lo enseñaron yo lo miraba por este por youtube oh ok en youtube ya y ahorita por vix pero ahorita estoy viendo mucho acapulco short oh yo no miraba ese está bueno oh so good es better than jersey sure creo que sí porque i'm a big fan of jersey short uh-huh tú eras fan de jersey short sabes que actually nunca lo he mirado nunca lo deberías de ver pero creo que deberías de ver acapulco short primero que jersey pues que como no no tiene nada en común este no puedes ver no no importa si lo ves o no lo ves pero creo que you know acapulco short you know es más mexicano más cosas de méxico uh-huh um you know se van a hacer una limpia and shit too you know like it's it's really mexican no sabes que he mirado algunos capítulos de lo el viaje el viaje de los derbez or something like that oh nunca he visto así pero ya acapulco short's really really good y una nunca te ha pasado que que tú ves algo y luego you know you link things together yeah como like ciertas referencias en shows ajá ciertas referencias que dices ah eso es esto ajá o eso es el otro este uno de los personajes de de acapulco short tuvo un noviazgo con peso pluma y hasta salió en un vídeo musical que ya hemos reaccionado nosotros a cual este creo que era creo que no le puso mucha atención porque al vídeo musical porque era el de el que reaccionamos con con evelyn en su casa no se les olvide comentar suscribirse y envíen este vídeo a todos los amigos hasta la próxima